¿Sabías que? Los Kelpies pertenecen a la leyenda celta. Estos son criaturas acuáticas míticas que típicamente se manifiestan como caballos fantasmas, blancos o negros, cerca de cuerpos de agua. El Kelpie puede parecer un caballo junto a un río. Es particularmente atractivo para las personas, pero deben tener cuidado, ya que una vez que la persona está en su lomo, el Kelpie no les permitirá desmontar. Se dice que el Kelpie arrastrará a la persona al río y luego se lo comerá. Estos caballos de agua también pueden aparecer en forma humana, materializándose como una joven mujer hermosa, con la esperanza de atraer a los hombres jóvenes a su muerte.